aquí estamos en otro trabajo vamos a hacer unas reparaciones daños de termita o de agua que tenía aquí en una esquina aquí se las muestro quitamos la fecha que era una por seis vamos a cambiar ese barrote de 2 por 6 completo hasta allá son aproximadamente 12 pies y te voy a desconectar los cables cosas así que no se estorban que no lo vamos a trozar tenemos que pagar y ahorita les muestro cómo va el proceso aquí ya quita el pedazo no se me olvidó grabar al momento de quitarlo pero ya lo vamos a poner el otro está nomás nos estamos acomodando y lo ponemos ya acabé de instalarlo voy a empezar a preparar para terminar puedes instalar lo que se ocupe de instalar para pintar ahorita los cables estos hay que ponerlos para atrás vamos a preparar para poner el garrer voy a quitar esos ganchos de la madera vieja para poner un garrer que llevaba aquí en todo de enfrente aquí tenemos el garrer no más para ponerlo para atrás tiene que quedar igual como estaba ya se terminó el trabajo terminamos lo que se tenía que poner la fecha ya quité los ganchos de la madera vieja para poner el garrer ahorita vamos a pintar ahorita el que me ayudaba a pintar el color claro y el color oscuro para terminar el proyecto ok al trabajo ya está terminado la reparación está lista ya pintamos voy a poner los cables para atrás acabar de recoger ya el garrer lo pusimos como les había dicho lo pusimos como estaba nosotros no modificamos nada las casas son para vender si la madera era delgada tenemos que poner madera delgada mismo color de pintura no podemos hacer nada son requerimientos que nos piden y por aquí cumplirlos este comenten suscríbanse la campanita denle like y sigan viendo mis vídeos y nos vemos para la siguiente proyecto que será para el día siguiente comenten denle like suscríbanse por favor que sea que sea y Gracias.